Cuando fue la última vez que viste las estrellas con los ojos cerrados y te aferraste como un naufrago a la orilla de la espalda de alguien Cuando fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo libre Cuando fue la última vez que te besaron tanto que dijiste mi nombre Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto por no perdonarme Cuando fue la última vez que un simple déjà vu me llevó hasta tus brazos Cuando, cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando, cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca Nunca Cuando fue la última vez que te sentiste sola y llegaste a odiarme Cuando llegó a convencerte el maldito despecho Cuando, cuando, cuando te olvidaste que el caso no es entenderse sino que aceptarse Cuando, cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando, cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? Si se saba tu herida, borra también la cicatriz Y si un día nos vemos, haz el favor de contestar ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escojiste el canto? ¿Cuándo? 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 ¿Cuánd Cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando, cuando, cuando